Música Bueno amigos sean bienvenidos a nuestra edición semanal del programa Cultura Agro Hoy es una ocasión muy especial porque llegamos a inicio de noviembre Una fecha donde todos los nicaragüenses recordamos, conmemoramos y visitamos a nuestros santos difuntos Como ustedes pueden observar aquí estoy en la comunidad El Poma El Poma, que pertenece a Masaya, allá está Don Lupe Hola Don Lupe, mucho gusto Música Bueno Don Lupe es el representante el día de hoy de esta entrevista Y vamos a hablar acerca de la producción de las flores Don Lupe Hábleme por ejemplo, para ir empezando, cuánta arisla que está sembrada aquí en flores Y de cuáles flores, porque observo que hay de todos los colores A ver Don Lupe Este, bueno Está sembrado Son este Tres cuartos De manzana Hay margarita Hay gladiola roja Hay disciplina Hay lirio Hay san diego Y hay jalacate ¿Cómo sabe usted en qué temporada sembrarlos, establecerlos Para asegurar que ya ahorita, en esta fecha, estén en flores? Bueno, nosotros ya somos, como decir, este Ya conocen El pila de la mata mayor Mi papá sembraba mucho flores desde cuando él estaba vivo Porque ya tiene rato que murió Él sembraba, ya sabíamos nosotros la fecha de que él sembraba Y eso ya viene con la fecha completa Porque si se pasa, si lo siembra antes La producción de flores se le adelanta Si se lo siembra retrasado Se adelanta Pero ahora sabe cuál es el problema de estas flores Es el tiempo El clima El clima, el tiempo de invierno El tiempo de invierno, si es retrasado Se retrasan las flores Pero las flores completan su fecha de siembra para que llegue para este tiempo de los santos ¿En qué mes estableció este cultivo? Estas semillas se siembra del 15 al 20 de agosto Para que llegue así como está Pero como el invierno falla bastante Entonces no reventó todo, quedó Porque el año pasado que sembramos Reventó toditito No quedó nada Porque agarrábamos los manos un sol Y no quedó nada Ahora fue el invierno El que lo retrasó Ya están brotando más Pero no lo vamos a lograr La fecha que nosotros deseamos Para sacar pues las flores Ya queda para más Cuando ya está más barato Pero la fecha de estas flores Es ahorita de los santos Que se venden de tiempo Es la Que se logra pues Para sacar los gastos que se invierten Porque aquí se le invierten ¿Cómo hacen ustedes esto? ¿Esta semilla la compran? ¿Se multiplica entre ustedes mismos? No, se compró en un principio Cuando se comenzó a sembrar Se compró Y se ha venido produciendo El lirio se compró poco El lirio unos 6 sacos Y ahora se han hecho como unos 50 sacos Si la gladiola se compró un saco Ahora se ha aumentado todo esto Ha aumentado bastante Si es el San Diego no Es semilla Es semilla También eso se recuega Las semillas Después se hace Se hacen los almásticos Para sembrarlos Eso es distinto Porque hay que serlo primero Antes para ya ponerlo Cuando ya se está La fecha de siempre Ok, algo importante Que debemos de saber También Don Lupe Es el manejo Esto se fertiliza Ah, claro ¿Cada cuánto necesita Estar con riego constante? Hableme de eso Si, se desuniga Cada 8 días Por la plaga Por la mosca blanca Que se les pega En la flor Y lo chupa El gusano Que lo come Antigundable Ese gusano Que se llamaba Un largo Que se encoge Este se queda Hasta para en abril Las semillas Ya cuando ya esta hoja Ya consumió Ya secó Entonces ya está de arranca Porque mientras Si nosotros lo arrancamos Así con hoja Se huele ya La semilla Entonces tiene que Se secar la semilla Ya en abril Que ya está Ya solo El mochito Ya está ya seco Entonces ya está bueno De arranca Pero así No se puede arrancar Tierno Porque Se fría la semilla Aquí también Encontramos otra flor Bastante tradicional ¿Cómo se llama esta flor? Esta es disciplina 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 Esta 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 tiene las semillas Aquí miren Aquí tiene las semillas Pero Como este El animal Ya se lo comía No tiene Se lo come mucho El de las palomitas Esa es ranizuela Entonces ya se busca La flor Que tenga semilla Para retirar la semilla Y hacerla al máximo Para que Volpe la semilla De la niñez Bueno Y hay de dos colores ¿Verdad? Sí Vemos esta Como Fucción Hay de varios colores Esta Esta roja ¿Viste esta naranja? Esta esta naranja Hay una blanca Hay una amarilla Qué bonito Ahí está el plantillo De San Diego También hay de varios colores ¿Verdad? Sí Hay este Amarillo Y este Y este Y este color Bueno Y algo más importante Que nos gustaría hablar Don Lupe Es sobre el comercio De esto Cada cuanto Ustedes ya ahorita En esta temporada Hacen los cortes A donde los llevan Y qué pasa después De que hace el corte Principalmente Se acaba la flor ¿Vuelve a rebrotar? Sí Pero tiene un término De que se termina Puede ser que llegue Hasta ahora en diciembre Reventando lo que queda Lo demás Ya allí Queda ya solo Lo que es Palo ya Y semilla Y semilla Ya no queda nada Hasta Si Dios quiere Hasta el año que viene De vuelta Hacer el mismo trabajo ¿Y usted también siembra Para sacar flores En diciembre Para la temporada La purísima? Se siembra Sí Ahorita vamos a Sembrar una Otra mancha De esa gladiola roja Y vamos a echarle Unos Surcos de lillo Desde que tenemos Semilla todavía Para que llegue Para Eso llega todavía Hasta para En enero Hábleme entonces De la venta De esto ¿Dónde lo lleva Al mercado? Al mercado Al mercado Al mercado Al mercado más allá Por docenas Se vende esto Todo lo que es San Diego Alacate El que se vende Por lillo Es la gladiola Y el lirio Ese es el lillo Pero si quiere la gente Comprar moñitos De 12 De 12 moños Se hacen los moñitos De 12 Pero si el que lo quiere Comprar un solo El lillo De 100 De 50 Así se le hace Bueno ahorita Hay avide Que estaban entregando Vendiendo A 2000 El lillo De gladiola Y de lirio De esto No sabemos todavía Porque no No ha salido No ha salido Bueno entonces Como ustedes ven Aquí don Lupe Nos presentó Su jardín Bueno esto no es Un jardín Es un plantillo Este es una Es un Floral pues Floral para Solo para Para este tiempo De los tifuntos Perfecto Bueno entonces Es parte de nuestras Tradiciones Nuestras costumbres Y por supuesto Aquí en Cultura Agro Nosotros le damos Seguimiento Y vamos conociendo Las experiencias De como hacen Las familias productoras Las familias que se dedican A cultivar En este caso Cosas tan bonitas Como son estas flores Bueno vamos a seguir Entonces con otro reportaje Porque también vamos a seguir Viendo otros plantillos Empacaditas Y le agradecemos Entonces don Lupe Por habernos acompañado En esta entrevista Muchas gracias Por habernos recibido En este plantillo Tan hermoso De flores Y bueno Espero que lo hayan disfrutado Y por supuesto Recuerden Es muy importante Que a la hora de visitar A nuestros Santos difuntos Llevarles un poco De esta hermosura Que nos ha dejado La naturaleza Pero también No solo es bueno Regalar flores Cuando uno ya murió Don Lupe Nosotros las personas Nos sentimos muy agradecidos Es algo muy bonito Cuando recibimos Un regalo de flores No esperemos Hasta que estemos muertos Para entregar A otros familiares ¿Verdad? O amigos Siempre es una buena ocasión Para las flores Así que le agradecemos mucho Vamos a hacer un corte Ahorita Bueno